MISERICORDIA Buen día para vos, vamos a recibir la oportunidad que tenemos de estar juntos y sobre todas las cosas de descubrir y entender que la misericordia de Dios sobre nosotros es maravillosa Cada día, dice la palabra de Dios, se renueva sobre nosotros su misericordia ¿Qué significa la palabra misericordia? Bueno, la palabra misericordia es una palabra compuesta, miseria y cordia, corazón Misericordia es tener un corazón que entiende la miseria del hombre Misericordia es tener un corazón que busca ponerse en el lugar del otro No para justificar sus errores, sino para llevarlo desde el amor a la resolución de esos problemas Desde el amor y ese amor eterno de Jesucristo nos ayuda a resolver nuestros conflictos No a justificarlos, la misericordia nunca lleva a justificar los errores Sino a intentar comprender esta miseria humana Y ayudarlo desde el amor a resolver esos conflictos Cada día se renueva esa misericordia sobre nosotros Y damos gracias a Dios Porque en este día Pudimos abrir los ojos, en este día podemos volver a respirar Y sobre todo en este día Pudimos volver a esta caldera de oración Ya hace varios meses que estamos diciendo Vamos a levantarnos temprano, a orar, a buscar al Señor Y creo que Dios está respondiendo con poder Ayer hablaba con alguien que me decía Cada día estoy participando de la caldera Y anoto los mensajes, anoto los pedidos de oración Y me uno al clamor Y dice, y hay testimonios del poder de Dios Me decía esta hermana Y me comentaba algunos testimonios de como Dios había obrado A favor de su familia, a favor de su casa Y algunas peticiones que sigue pidiéndole a Dios Para que él conteste Escuche, su fe juega Y es muy importante El Evangelio es el poder más grande del mundo Y como me gustaría que usted en este día Pueda descubrirlo Y yo también Una vez más necesitamos Volvernos a Dios Y lo primero que podemos hacer Es decirle, gracias Señor Por un día más Gracias Jesús Ahí donde usted está Ha orado Le ha dicho, gracias Jesús Ha comenzado el día orando Le ha dicho, gracias Jesús por este día Ore, ore a Dios Dígale, gracias Jesús por un día más Gracias por la oportunidad que tengo De levantarme Gracias porque Tú me has dado lo que yo tengo hasta ahora Sé que Tú vas a obrar milagros en este día Haz que mis ojos puedan verte Haz que mis oídos puedan escucharte Señor Te necesito y te anhelo En el nombre de Jesús Amén Y amén Comenzamos el día 7 y 36 de la mañana Y quiero decirle A todos aquellos que están mirando la transmisión Que estamos en vivo también Vía YouTube Le invitamos a escribirnos un mensaje A través del chat interactivo de YouTube Le invitamos a escribirnos a través del 34165 44466 Nuestro Teléfono que usted ve aquí abajo Usted nos puede mandar un Un whatsapp Nos puede Ayer escuchaba la palabra Whatsappiar No sé si está bien Martín Sí Acá hay un milenio Me dice que está bien Whatsappiar Nos puede mandar un mensaje Con su pedido de oración Tal vez su foto Mirando el programa Unido a la oración A la caldera Sería muy bueno También no sé si estamos Martín A través de Radio Amiga Para mandar un saludo grande A todos aquellos que están mirando O escuchando En realidad en este caso La transmisión en Radio Amiga La 88.5 Le mandamos un saludo grande Y atención chicos Porque enseguida Vamos a pasar Antes que los chicos vayan a la escuela Tutti lo fruti Ya llega Tutti lo fruti Si El señor No lo hablé antes Claro Yo no lo hablé Con el señor director Con David Perdóneme David Le dije Claro Yo le dije Le tiré otra canción Pero Si es posible Es posible Lo tenemos a David Tejada Que gracias a Dios Cada día Cada mañana Él está bien temprano Preparando todo Acomodando todo Y haciendo lo posible Para que este programa Salga al aire Y muy bien lo hace Y hoy lo tenemos También Que hacía rato Yo no lo veía A Martín 19 años Sirviendo al señor La verdad que es un gusto Todo el año con Dios Recién me llega Mi aplicación YouVersion Esta aplicación De la Biblia Y usted puede También descargársela Es una aplicación Muy buena Y en este caso Yo me adherí A mi iglesia A la iglesia evangélica Misionera argentina Y cada día Me llega Un devocional diario Escrito por el fundador De Canal Luz El pastor José María Silvestri Y en este caso Titula El regalo De la paz Y quiero leerlo Se encuentra en San Juan 14.27 Y dice así Les dejo un regalo Nueva traducción viviente Les dejo un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz Que yo doy Es un regalo Que el mundo No puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo Reflexión Se agota El hombre En su búsqueda Todo lo intenta Lo prueba Y fracasa El mundo No puede dar Esa paz Tremendas palabras De Jesús Para librarnos De temores Fobias Y tormentos Escuche Tremenda palabra De Jesús Para librarnos De temores Fobias Y tormentos Cuando venimos A Cristo Por la fe Su preciosa paz Nos rodea Gracias Bendito Señor La oración Del día Es Recibo el regalo De tu paz En mi mente Recibo El regalo De tu paz En mi mente Y Mi corazón Soy libre De angustias Y miedos Cristo Es Mi paz Dios bendiga Dios bendiga Su palabra Reciba el regalo De la paz En este día Esa Como decía ayer El coro Ayer tuve la oportunidad De participar Como cada domingo Lo hago Pero ayer Fue impresionante Estar en el auditorio De la iglesia evangélica Misionera de Argentina Y escuchar esta hermosa alabanza De sublime gracia Fui ciego Mas hoy ya Puedo ver la luz Estaba perdido Y el me Me halló La verdad que Somos salvos Por su gracia ¿Qué significa gracia? Significa Regalo inmerecido Gratis para Dios Para nosotros Costoso 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 para Para Dios Por eso en este día Ayer en CDF Sublime gracia ¿La tenemos? Sublime gracia Escuche Vamos a Porque prometí Tutti los frutti También recién Enseguida Ya llega Tutti los frutti Escuchamos Sublime gracia Volvemos Leemos algunos mensajes Y antes que los chicos Se vayan a la escuela Y estén llegando Prometo Una canción De Tutti los frutti O un audio De Tutti los frutti No sé qué vamos a pasar Algo vamos a pasar Y comenzamos ya mismo A aclamar a Dios A buscar a Dios Que este es el día Que Dios preparó Sublime gracia Escuchela ¡Gracias! 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 Usted se puede comunicar al 341-654466 Ya vamos a los mensajes del Whatsapp Pero me gustaría ahora ver algunos mensajes que nos están llegando al chat interactivo de YouTube. Usted puede suscribirse, puede compartir el link, puede hacer muchas cosas en esta plataforma y quiero invitarle a aquellos que están ahora mismo en YouTube a hacer dos cosas. Primero a poner me gusta. Ayuda mucho que usted cliquee en la manito para posicionar el video y poder llegar a más personas. Y lo segundo, ayuda mucho también a que usted comparta el link en su estado de WhatsApp. Buenos días, queridos hermanos. Gracias por sus oraciones. Siga pidiendo por mi hijo Samuel por adicciones y problemas familiares. Vamos a seguir clamando hasta que el diablo suelte esa vida. Vamos a seguir clamando a Dios. Vamos a seguir clamando por ese hijo. Buen día, hermanos. Bendiciones. Susana Bertola. Qué gusto, Susana. Gracias por estar ahí. Bendecida semana, Pastor Samuel. Damos gracias a Dios por su misericordia. Familia Benítez. Si hay gente fiel y firme de la familia Benítez de Santa Fe. Buen día para usted desde Tunuyán, Mendoza. Estela, gracias. Estela siempre está prendida la pantalla de Canal Luz desde Mendoza. Buen día, pastores. Le pido oración por mi hijo Esteban que dejó de congregarse y por mi nietita Alma que tiene problemas intestinales. Le mando saludos desde Bahía Blanca. Bendiciones, Elsa Saucedo. Bueno, vamos a clamar juntos al señor enseguida, Elsa. Bendiciones, pastores. Pido oración por mi matrimonio y mis hijos. Pido que esta semana sea de gran bendición para ustedes. Bueno, oramos. Claro, arrancamos en una semana aquí. Estamos en junio ya. Arrancamos junio con todos. Doris nos escribe. Buen día, hermanos amados. Doy gracias a Dios porque Mateo y Elías... Mateo Elías salió de terapia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, unidos en oración, Alicia Fabro, una sierva de Dios que siempre clama y ora desde Santa Fe. Bendecido lunes, pastor Samuel. Acá presta para orar. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Buenos días, pastor. Dando gracias a Dios por este nuevo día porque es nueva oportunidad de volvernos a él. Tere de Santa Fe. Un saludo grande a la gente linda de Santa Fe. Bendecido día para todos. Gracias, bendito Dios, por tu oportunidad que tengo en el nombre de Jesús. Amén. Gladys, oramos. Bendiciones juntos como cada día, declarando la victoria y esperando milagros. Bueno, bien, bien. Yo también, Sara. Lo vamos a ver. Hola, pastor Samuel. Dios les bendiga grandemente. Bueno, atención. Antes que los chicos salgan para la escuela, tutti lo frutti. Y volvemos a seguir. Más mensajes para los niños también. Alaben juntos al Señor en casa con tutti lo frutti. Y volvemos, leemos algunos mensajes de WhatsApp y comenzamos con una palabra también y a orar y aclamar juntos al Señor. Este es el día que Dios preparó. Atención, chicos. Alabemos al Señor junto a tutti lo frutti. Vamos. Hay una historia de amor que mi abuelo me contó. De alguien que vino a salvarnos. Historia que habla de Dios y como a su hijo dio por mí. Abuelito dime tú, abuelito dime tú, abuelito dime tú, como es que Dios me ama tanto así. Abuelito dime tú, abuelito dime tú, todo lo que sabes. Quiero conocer más a Dios y que me cuentes por qué me amó la historia de Cristo Jesús. Que como superhéroe vino a salvarnos y su vida va en la cruz. Y así es el cielo bajo, como regalo de Dios, se hizo alguien como vos hizo. Mi pecado perdonó cuando en la cruz se entregó por mí. Abuelito dime tú, abuelito dime tú, abuelito dime tú, abuelito dime tú, todo lo que sabes. Quiero conocer más a Dios y que me cuentes por qué me amó la historia de Cristo Jesús. Que como superhéroe vino a salvarnos y su vida va en la cruz. Por la fe acepto hoy a Jesús. Como mi salvador, como rey y señor, entra en mi corazón y dame nueva vida. Quiero conocer más a Dios y que me cuentes por qué me amó la historia de Cristo Jesús. Que como superhéroe vino a salvarnos y su vida va en la cruz. Quiero conocer más historias y lo que Cristo nos enseñó. Háblame palabra de Dios y como en la vida hay que manejarnos para un día ver al Señor. Abuelito dime tú, abuelito dime tú. Abuelito dime tú, abuelito dime tú. Abuelito dime tú, abuelito dime tú. Muy bien, muy bien, muy bien. Cumplimos con todos los niños. Un saludo grande, tomen la leche, vayan a la escuela, portense bien que Dios los está mirando. Oren, haganle caso a la maestra, haganle caso a la senio, al papá, a la mamá, a los abuelos. Dios está en sus vidas Bien, quiero compartirles rápidamente antes de ir a orar una palabra Que se encuentra en Josué capítulo 14 versículo 6 Josué habla o por lo menos es el sexto libro de la Biblia Los primeros cinco libros a los cuales se los agrupa y se le denomina el Pentateuco Que contiene Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio Son cinco libros que nos hablan, el relato habla de la creación Y como Dios se revela al hombre En este caso se revela a Abraham, como nace la fe Ahí vemos la creación y vemos a partir del capítulo 12 la historia de Abraham Un hombre padre que se le tituló el pater de la fe Y Dios había prometido a Abraham que se vaya de su lugar, de su tierra y de su parentela A la tierra que Dios le iba a mostrar Porque de él Dios iba a ser una granación Eso ocurre, pero antes que eso pase Ese pueblo que Dios crea a partir de esta persona, Abraham y su esposa Sara Vive en una etapa, un periodo de cautiverio de 400 años en Egipto Alrededor de 70 personas van a Egipto Ya una vez que Abraham murió y sus hijos y su descendencia comenzó a crecer en la tierra Por un motivo, bueno, que no viene al caso Quedan esclavos durante 400 años Ese pueblo que era muy pequeñito, que era una familia Comenzó a crecer y a multiplicarse Imagínense lo que puede multiplicarse en 400 años Bueno, estuvo 400 años en Egipto Pero Dios le dice, salgan de ese lugar A la tierra que le voy a mostrar Vamos, que yo les di una palabra y yo les voy a cumplir la palabra, la promesa ¿Y qué hace? Dios levanta a una persona, a un hombre Que se llamaba Moisés Moisés es el gran libertador El gran libertador Moisés lleva al pueblo a la frontera Y se encuentra con ese hermoso mar Ahora Dios abre el mar en dos Y pasan en seco rumbo a la tierra prometida Ahora, algo ocurre El pueblo de Israel tenía que llegar a esa tierra prometida Aproximadamente entre 11 y 40 días Bueno, el pecado, la falta de fe, la desobediencia Produjo que ese pueblo esté 40 años dando vueltas y vueltas la calecita Intentando llegar a esa tierra prometida Hasta que por fin llegó luego de 40 años La Biblia nos relata que durante esos 40 años El pueblo de Israel Dios estuvo con ellos Dios les produjo el maná Dios los cuidó Dios los guardó Lo que me lleva a pensar Lo que me lleva a pensar es que uno puede estar mucho tiempo Dando vuelta la calecita Y de vez en cuando agarrar la sortija Alguna bendición Y pensar que todo marcha bien Que ya conquisté la tierra prometida Y eso todavía no ocurrió Bueno Dios Habla con Moisés Le dice a Moisés Mirá, tu tiempo sobre esta tierra ya terminó Pero quédate tranquilo Que yo voy a levantar a alguien Y ese va a guiar a este pueblo Y va a repartir la tierra prometida Que yo tanto juré y dije que la iba a dar Dios llama a un hombre llamado Josué Josué lleva al pueblo Y comienza una etapa Un periodo de conquista Toma diferentes lugares Entre ellos Jericó Que qué hace Dios le dice a Josué Andá con todo el pueblo Y rodeá a Jericó Y ellos comienzan a caminar Y caminan y rodean y rodean Cantando, alabando a Dios Orando hasta que de repente el milagro ocurre Las murallas milagrosamente se caen Y el pueblo de Israel Con Josué a la cabeza Logran Logran conquistar Esa tierra La tierra de Jericó Bueno La historia Dice que había un hombre Llamado Caleb Un hombre que tenía fe Un hombre que era íntegro Y un hombre al cual Cuando Moisés lo envió a reconocer la tierra Trajo buenas noticias Según su corazón le dictaba Moisés manda a un grupo De doce personas A reconocer la tierra Dos de ellos Vinieron y dijeron No, es imposible conquistar Lo que Dios nos dijo Que conquistemos Dos Dos dijeron Sí se puede Diez dijeron No Es imposible Pero dos Uno se llamaba Caleb Y el otro se llamaba Josué Dijeron Sí, es posible Mediante esta actitud Dios le promete una tierra A Caleb Dios le dice Toda la planta Toda la tierra Que pisare Va a ser tuya Y quiero compartirle esto Porque me pareció De mucha importancia Josué capítulo 14 Verso 6 Dice Y los hijos de Judá Vinieron a Josué Que era el pastor de la época En Gilgal Y Caleb Este muchacho La persona Ya no era tan muchacho Hijo de Jefones En Eseo Le dijo Tú sabes lo que Jehová dijo A Moisés Varón de Dios En carnes barnea Tocante a mí Y a ti Verso 7 Dice Yo era de edad de 40 años Cuando Moisés Siervo de Jehová Me envió a reconocer La tierra Y yo le traje noticias Como la sentía En mi corazón Y mis hermanos Los que habían subido conmigo Hicieron desfallecer El corazón del pueblo Pero yo cumplí Siguiendo A Jehová Mi Dios Verso 9 Dice Entonces Moisés Juró diciendo La tierra Que oyó tu pie Será para ti Y para tus hijos En herencia perpetua Por cuanto cumpliste Siguiendo a Jehová Mi Dios Ahora bien Jehová Me ha hecho vivir Como él dijo Estos 45 años Desde el tiempo Que Jehová Habló estas palabras A Moisés Cuando Israel Andaba por el desierto Y ahora Soy edad de 85 Todavía estoy tan fuerte Como el día En que Moisés Me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora Mi fuerza Para la guerra Para salir Y para entrar Dame pues Ahora este monte Del cual habló Jehová Aquel día Porque tú oíste En aquel día Que los anaseos Están allí Y que hay ciudades Grandes Y fortificadas Quizás Jehová Estará conmigo Y los echaré Como Jehová ha dicho Verso 13 Dice Josué entonces Le bendijo Y vio a Caleb Hijo de Jefone A Abrón Por heredad Y mire lo que dice El capítulo 15 Verso 13 Claro ¿Qué ocurre? Él va al profeta Va al pastor Y le dice Recordá que el día Dios me dio una palabra Dios me dio una promesa Bueno Yo hoy Te vengo a decir Mi tiempo ya llegó Yo necesito Y quiero Yo quiero Tu bendición Para ir en busca De lo que Dios me dijo Que conquiste Lo interesante era Que esa tierra Que él estaba pidiendo No había sido conquistada aún No Hebrón En realidad En realidad se llamaba Antes de otra forma No había sido conquistado Sin embargo Dios le había prometido Que él la iba a conquistar O iba a conquistar Todo lo que él pisare Caleb Había pasado el tiempo Y él nunca pudo olvidarse Y él nunca pudo olvidarse De la promesa Que Dios Le había Hecho Entonces Va y se acerca Al profeta Al pastor A la comunidad de fe Y habla Lo que estaba en su corazón Y en esa comunión El pastor Lo bendice Ora con él Le dice Bueno Te bendigo Tomala Es tuya Ahora Mire lo que dice Un capítulo después Dice Más Caleb Más a Caleb Hijo de Jefone Dio su parte Entre los hijos de Judá Conforme al mandamiento De Dios A Josué La ciudad de Kiriath Arba Padre de Anak Que es Hebrón Verso 14 Dice Y Caleb Echó de allí A los tres hijos de Anak A Zesai A Imai Dalmai Hijo de Anak ¿Quién echó a quién? Caleb Si bien el pueblo de Israel Salió a conquistar Ese tramo de la tierra Lo conquistó Caleb Caleb Fue y luchó Fue y conquistó Lo que Dios La había Prometido Quiero invitarte En este día A que conquistes Lo que Dios Te prometió ¿Qué te ha prometido Dios? Bueno Quiero animarte Quiero decirte Este es tu tiempo Ve Y conquístalo Lo repito Este es tu tiempo Ve Y conquístalo Pero pastor Pero pastor Dios me prometió Mi casa Va a ser salva Perfecto Este es tu tiempo Ve Y conquístalo Escuche La promesa de Dios Se cumplió Cuando Caleb Fue a la conquista Las promesas de Dios Son en el sí Y en el amén Pero por alguna razón Dios está esperando Que vos y yo Nos movilicemos La palabra de Dios Dice El que busca Va a encontrar No está hablando De Simplemente Quedarse así De brazos cruzados O mirar para arriba Intentando No, no El que busca Habla de una actitud De movimiento Si usted ve Cada milagro Que se ha desarrollado Durante el ministerio Terrenal de Jesús En Mateo, Marco, Lucas y Juan Vamos a ver Que la gente se movilizaba Y le decía Señor Saname La mujer que tocó el manto Decía Si tan solo yo tocar el manto ¿Y qué hizo? Fue con su poca fuerza Y tocó el borde de su manto Otros que hicieron Fueron a llamarlo Andá a llamar a Jesús Dios está esperando Que hagamos Nuestra parte Usted y yo Estamos desafiados A ir A conquistar ¿Será posible Que en este momento Vamos a conquistar Nuestra salud? Es el deseo De Dios Sanarte Es el deseo De Dios Sanarte Así como Dios Desea salvarnos Él desea sanarte Y que en esta vida Tengas Una vida en plenitud De gozo y alegría Dios quiere levantarte Con poder Si estás postrado Si tenés algún problema Algún conflicto De salud Dios quiere levantarte Es el deseo de Dios Tal vez En este día Tenés que conquistar Tu estado de ánimo Y decir Dios Yo voy a empezar A confiar en ti Y aunque Aunque no Pueda O parecería que no pueda No me voy a rendir Voy a creer Que vos vas a obrar En mi vida Hermano amado Dios está esperando Que usted haga su parte Él va a hacer el todo Pero usted haga su parte Josué junto con todo el pueblo Tuvo que hacer su parte Tuvo que dar vueltas A Jericó Y los muros Y los muros cayeron Moisés Tuvo que levantar su vara Para que los milagros ocurran David tuvo que Ir hasta el gigante Y tirar con la onda Para que ese gigante caiga Bartimeo era ciego Y tuvo que Gritar Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y fue a Jesús Se da cuenta Necesitamos Ir a conquistar Necesitamos hacer Nuestra parte De nada sirve Quedarnos de brazos cruzados Y no hacer nada Hermano amado Si hacemos siempre lo mismo Vamos a obtener Los mismos resultados Pero en este día Quiero desafiarlos Si oramos Si clamamos a Dios Y activamos nuestra fe Y nos movilizamos en fe ¿Qué sería eso? Bueno ¿Estás clamando Por la salvación de tu hogar? Vamos a orar juntos Al Señor enseguida Vamos a clamar juntos Al Señor Pero ¿Qué más podemos hacer? Y Podríamos llamar Por teléfono Y preguntar A cada pariente ¿Cómo estás hoy? Simplemente eso Estamos clamando Por sanidad Bueno Y Tal vez no podés Levantarte Voy a En el nombre de Jesús Voy a sentarme en la cama No lo podía hacer Pero voy a Con toda mi fuerza Y en el nombre de Jesús Lo voy a hacer Ve y conquístalo Uy pero No puedo hacer ciertas cosas Porque La verdad que Bueno ¿Qué puedo hacer? Y tal vez puedes Dejar de llorar Y decirle Dios Quita toda amargura No me voy a rendir Voy a conquistar Lo que vos me dices Quiero invitarte De todo corazón Hay poder En el nombre de Jesús Por supuesto que lo hay No descarto La oración Es lo que Tenemos que hacer Necesitamos orar Y necesitamos orar más Pero también necesitamos Movernos en fe Activar nuestra fe Para que las cosas sucedan Jesús dijo En mi nombre Echarán fuera demonios Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y sanarán Antes que sanen Dice Pondrán sus manos Se da cuenta Algo tiene que hacer el hombre Algo Aunque pequeñito Dios hace el resto Algo se tiene que hacer Tal vez usted Tiene que ir más veces A la casa de Dios A la iglesia A la comunidad de fe No basta solamente Con ir un domingo Tiene que ir un viernes Un sábado No basta solamente Con ir un día Y quedarse ahí Usted tal vez Tiene que dar un paso más Pasar adelante Y hablar con alguien Y decirle Este soy yo Pido oración Por mi casa Por mi vida Siempre se puede hacer Un poco más Por eso en este día Quiero invitarte Quiero desafiarte A movilizarte en fe A creer que el milagro Va a ocurrir Que las cosas van a cambiar Pero Dios está esperando De que seas Y que seamos Y me lo digo a mí Y me lo digo A Samuel De que seamos valientes Seamos valientes Animémonos A caminar A dar pasos de fe Manteniendo la esencia Por eso En este día Día lunes Ahí donde usted se encuentra Pídale la fuerza a Dios Para movilizarse en fe Pídale la fuerza a Dios Vamos a orar Vamos a aclamar a Dios Pero tal vez Usted tiene que hacer Algo más Tiene que Perdonar Aquel que lo ofendió Aquel que lo dañó ¿Cómo es posible Que usted y yo No podamos ver Al otro a la cara Y sonreírle? Bueno Tenemos que pedirle a Dios Que Dios nos ayude Nos dé la fuerza Para perdonar A ese que nos ofendió ¿Cómo es posible Que usted y yo Tal vez no podamos Tener un tiempo Íntimo Con Dios Bueno Vamos a pedirle a Dios Dios nos da la fuerza En este día Ocho Y Y Y Y diez de la mañana Y Quiero invitar Ya mismo Y enseguida Vamos a orar Y clamar juntos al Señor Está el Pastor Tony Tejada Desde la ciudad De Pergamino Pastor Tony Un gusto poder Saludarlo Buen día Buen día Buen día Pastor Samuel Qué lindo Qué lindo estar ¿Cómo está Tony? Perdón ¿Estás en Pergamino o no? Bueno Estamos todavía en Salta En Salta capital Bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Pero Estás acá Estás acá En Canal Luz Claro que sí Claro que sí Porque Porque somos federales Viste Canal Luz es federal Es una Gracias a Dios Pudimos compartir Por ejemplo Te cuento algo Te cuento algo Bueno Aquel auditorio Que tenemos aquí Aquí en la ciudad de Salta La iglesia evangélica Vizionaria Argentina Bueno Está Liderado Con el pastor misionero El matrimonio Hermoso matrimonio De Gastón Y Gisela Y Gisela Uno sabe Qué reuniones Que hay acá Mi hermano Querido Impresionante Imagina Un grupo hermoso De hermanos Con ese Mira Es como si hubiera estado También En Rosario En el templo central Es como si hubiera estado En cada centro regional Realmente La iglesia Unida Con ese mismo sentir Con esa misma Visión De De exaltar A Cristo Y bueno Maravilloso Hermoso Espectacular Todo 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 Me sentí en casa Realmente Qué bueno Qué bueno Y Y la oportunidad también Que sabemos que hay mucha gente Salta Que está sumada ahora Para aclamar Y orar juntos al Señor Recién estaba hablando Y compartiendo De Caleb Que Hermosa Hermosa palabra Hermosa palabra Andá a conquistar Esta tierra va a ser tuya Pero él tuvo que Que forzarse Él tuvo que movilizarse Y me gusta porque Él no fue solo No se movió como loco Sino que Que hubo ahí Se acercó a su pastor Se acercó a la comunidad de fe Y Y fue y avanzó Fue y conquistó Y Y en este día Desafiar a nuestros amigos Vamos a orar Vamos a aclamar Pero también vamos a Movilizarnos En En fe Vamos a luchar Por ese milagro No nos vamos a quedar De brazos cruzados No, no, no Vamos a Vamos a esforzarnos Nosotros Vamos a hacer Todo lo que está A nuestro alcance Yo creo que Que ser valiente Cuando uno habla de valentía Es eso Hacer Es importante Hacer mucho más De lo que se espera Es importante Pastor Samuel ¿Sabe por qué es importante? Hermosa palabra ¿Sabe por qué? Cuando Caleb Va Hablar A su líder ¿No? Que eran 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 compañeros De una aventura Que habían realizado Habían pasado Muchos años ya Más de 40 años ya Habían pasado Obviamente que Ni uno ni otro Y era joven Y muchas veces Consideramos Que por nuestra edad No puedo seguir trabajando Hay personas Que se sienten ya No 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 puedo más O por alguna frustración Ya no Fui una vez Fui dos veces Fui tres Mira No No Este varón Caleb Como vos decías Ella era una persona Que tenía Creo que tenía 85 años ya Y dijo Tengo la misma fuerza Que hace 40 años atrás Y estoy dispuesto A conquistar Esa tierra Que me prometió Moisés Y vos Fuiste testigo De esto Y entonces Aunque sabía Que ese lugar No era un lugar Este Bueno Fácil Era una Un monte Complicado Tenía Tenía Un ejército Bien armado Tenía Un grupo Bien fuerte Entonces Ah bueno Bueno Qué valentía Pero más que valentía Esa fe Que sabía Que si Dios Estaba con él Nada Le era Imposible Es interesante Pastor Samuel Lo que Esta palabra Que nos trajiste Que me hace bien A mi corazón Porque uno No es tan joven Vos sos tan joven Y mucho Muy joven Más que yo Pero Pero sabe qué Es una palabra Que para la persona Que se siente ya Que parece que el tiempo Ya ha pasado Ha transcurrido Mira Ya hice esto Ya hice el otro Pasó mucho tiempo No, 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 no No, no Es el momento Si Dios está contigo Si Dios está conmigo Podríamos decir Podríamos decir Si hay vida Si hay un latido Todavía Hay Montes Que conquistar Amén Tenga la edad que tengas Todavía hay Si estás con vida Sobre esta tierra Si Dios te permitió vivir Si ahora estás mirando esto Todavía Tenés mucho Por conquistar Amén Y ahí vamos Y ahí vamos Y ahí vamos Y ahí vamos Y ahí avanzamos Y avanzamos Pastor Tony ¿Qué le parece si comenzamos a orar? Vamos a leer algunos mensajes Mirá Vía Whatsapp Que no mostramos algunos Pero hay muchos que se están comunicando Pidiendo oración Y realmente Hay poder en la oración Y estamos viendo milagros Extraordinarios Y la gente Está también mandando su mensaje Porque sabe Sabe que Dios está orando con poder Buen día Pastor Samuel Dios los bendiga Soy Patricia Buenos Aires Pido oración por mi hermano Horacio Que está buscando trabajo Gracias Los miro siempre Bueno Oramos Por trabajo Gracias por esta oración De agradecimiento a nuestro Padre Celestial Buenos días Y bendiciones para todos Soy Alba de Tigre Provincia de Buenos Aires Un saludo grande A la gente de Tigre Teresa nos escribe Dice Buenos días Pastor Es de mucha bendición Su programa Pido oración para toda mi familia Desde Santiago del Estero Nos escribe Teresa Qué lindo Soy Juliana Buen día Pido oración Para mis hijos Y para mí Bueno Oramos Por tu vida Noelia Dice Bendecido día Pastor Quería dar gracias a Dios Por lo que hizo en mi vida Me rompió Para luego darme forma Ahora lo entiendo Que tengamos Buen y hermoso día Bueno Gloria a Dios Dios les bendiga Gracias Noelia Por compartirnos tu mensaje Pido oración por mi hermana Nos dice Hola No, pará Eso ya pasó ¿Dónde está? Está como Como que recién Ese es el último Claro Buen día Pastor Doy gracias a Dios Por mi amadidad Y pido oración Para que mi hijo Hernán Pueda vender el vehículo Y pueda vender Con mi yerno Todas las bebidas Y muebles Que les quedó Del negocio que cerraron Bueno Dios termine la obra Y comienza un tiempo nuevo En sus vidas Ya que el INN nos manda Antes de ir a la escuela Como siempre Calentando el día En la caldera Hermoso de Ezequiel Qué bueno Mirá Ve por estos Espero que hayan escuchado Tutti y los frutti Y hayan llegado Porque tuvimos Tutti y los frutti Mirá David Mirá Qué gran Gracias David Qué más Tenemos Yolanda Buen día Pastor Les saluda Yolanda Y gracias por las oraciones Gracias pido oración Por mi salud Y mis hijos Y mis nietos Bueno Buen día Nos dice Elena Desde Uruguay Un saludo grande A la gente de Uruguay Nos veo todos los días Son de bendición A todos Pido por mi salud Y la de mi familia Mis nietos E hijos Gracias Dios les bendiga Elena Y vamos con El último Matías Nos dice bendiciones Bendigo a cada hermano De la Yema En este día Y pido oración Por mi vida Y mi familia Y mi mujer Tengo un dolor De cintura Dice soy Matías De Firmat Bueno Alejandro Vallejo También decía Ahí escribía Un saludo grande Alejandro Mire Invitamos a todos Vamos a orar Por sanidad Vamos a comenzar El día Si bien comenzamos Orando Dando gracias a Dios Entregándole nuestra vida Al Señor Bueno Tal vez se monte A conquistar La salud Bueno Algo que podemos hacer hoy Es exclamar a Dios Por sanidad Que el milagro va a llegar Que las cosas Van a ser distintas Que Dios va a tocar Cada parte de tu célula En este día Crea Escuche Crea 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 Que Dios sigue obrando Crea que Dios sigue sanando Porque es la realidad Y cuando dos o tres Nos ponemos de acuerdo Para orar por algo Cosas extraordinarias Suceden Pastor Tony Que le parece Si oramos por sanidad Y invitamos a todos aquellos Que quieran mandar su mensaje Por problemas de salud Vamos a orar Va a orar el Pastor Tony Y después Luego yo Y vamos a aclamar Vamos a orar Vamos a orar Por sanidad Según el Pastor Tony Lleno del Espíritu Santo Lo vaya guiando Usted Ore con nosotros Clama al Señor Tal vez conoce de alguien Que tiene algún problema Que está internado O alguien de su propia familia Usted mismo Bueno ponga su mano En su dolor En su problema Esto es fe Y la fe es el poder más grande Del mundo Dios Oramos en el nombre de Jesús Va a tocar su vida En este día En el nombre de Jesús Vamos Oramos en el nombre de Jesús Oramos en el nombre de Jesús Ponga su mano en su corazón O extiende su mano a la pantalla Ahora en el nombre de Jesús Lo hacemos con fe Haga con fe Con fe Creciendo Que Dios ya está obrando Estamos en la presencia de Dios Amigo Amigo Tenga fe Tenga fe Tenga fe Ahora Ahora Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Abre los cielos Eres santo Eres bendito Y toda la gloria Es para ti Te honramos en esta mañana Declaramos que tú eres Dios Tú eres Señor El Señor de señores Y no hay otro Señor Más que tú Porque tú Señor Creaste los cielos y la tierra Y Señor Y nuestra reverencia Y nuestra adoración Es para ti Pero mi Padre amado En esta mañana Queremos clamar Queremos rogar Por cada necesidad Por cada persona Que está en este momento Necesitando De este favor tuyo En la sanidad Señor Tú eres el creador Tú eres el que Formaste las vidas Tú eres el que El que tú Con el soplo Me diste poder Tú eres el que Cada detalle De nuestra célula Tú lo conoces Como tú nos enseñas En tu palabra Aún Aún Cada Cada cabello Señor Aún que ha caído Sabes Y lo conoces Señor Aleluya Aleluya Por eso a ti Elevamos nuestra oración Nuestro clamor Rogándote Señor Que intervengas ahora Milagrosamente Por la sanidad De cada persona De cada persona En este momento Hay personas En este momento Que tienen problemas Con los riñones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reprendo A todo problema De riñones En el nombre de Jesús De cistitis Ahora En el nombre de Jesús Se ha sano La persona Ahora Esa mujer Que tiene cistitis Ahora En el nombre de Jesús Dios te dice Que está siendo sana Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Problema de la vesícula En el nombre de Jesús Usted sana ahora Sana esa vesícula Esas piedras Ese barro biliar Ahora Desaparece En el nombre de Jesús Hay personas Que tienen problemas En la columna Hay una persona Que va a ser Tiene problemas Y que va a ser Operada En estos días Por la cervical Por un problema De pensamiento grave Oramos por esta persona Ahora En el nombre de Jesús Interviene Señor Milagrosamente En el nombre de Jesús Señor 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 Opera tú Señor Opera tú Señor En el nombre de Jesús Todo tumor En los intestinos Ahora Se vaya En el nombre De Jesús Los parálisis faciales En el nombre de Jesús Se restablecen ahora Milagrosamente En el nombre de Jesús Opera con poder Mi Dios Oh mi Cristo Por todo Tema de De faselea Problema Señor En la cabeza Dolor fuerte De la cabeza Señor En el nombre de Jesús Señor Se vayan ahora Se vayan ahora Problemas contracturales En las espaldas Que le hacen Señor Que esa persona No pueda mover su cuello Señor Ni al derecho Ni al izquierda Señor Opera con poder En el nombre de Jesús Interviene Señor Sanando Sanando los cuerpos Señor Sanando los cuerpos Señor Las personas que se comunicaron Pidiendo Señor Sanidad Dios te dice Tu oración Ha sido contestada En el nombre De Jesús Lo creemos en fe Aleluya Oh mi Cristo Eres tan bueno Aleluya Eres tan misericordioso Eres tan bondadoso Aleluya Como no alabarte Como no bendecirte Señor A ti sea toda la gloria Aleluya Toda la honra Gloria a Dios Gloria a Dios Oramos por aquellos Que están internados ahora En los sanatorios En los hospitales Señor Y en el nombre de Jesús Trae poder ahora Declaramos ahora Que toda infección Señor Todo diagnóstico negativo Retrocede Declaramos ahora Señor Y te pedimos Que tu levantes con poder Nos unimos Señor A esas familias Que están ahora Clamando Por esa persona Que están internadas Señor Y declaramos vida ahora En el nombre de Cristo Jesús Declaramos vida 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 Y subiera Señor Todo espíritu de enfermedad Señor Lo echamos fuera En el nombre de Cristo Jesús Amén De las vidas ahora Y declaramos Que por tu llaga Somos nosotros Curados Y sanos Declaramos que vamos a escuchar Testimonios Vivos Claros Señor Señor de tu poder Obrando En las vidas En el nombre de Cristo Jesús Señor Trae fe Aleluya En este día Trae don de fe Que podamos Señor Visualizar Tu sanidad completa En nuestra vida En la vida de aquellos Que están enfermos En tu nombre Jesús Amén Y Amén Escuche Que el milagro viene en camino Que las cosas van a ser distintas Gloria a Dios Escuchar esta alabanza Y vamos a seguir orando Y clamando al Señor El Pastor Tony Tiene unos minutos también Tiene una palabra De parte de Dios Para compartirnos En unos minutos Y vamos a seguir orando ¿Sí? Quédese ahí Escuchamos esta alabanza El Pastor Tony Viene también Con esta palabra De parte de Dios Para usted y para mí Y seguimos orando Y clamando juntos Al Señor La caldera Está que arde Escuchamos Vamos Amén Perfecto Gloria a Dios Hay una pregunta En mi corazón ¿Por qué muero y resucito Cada día con tu amor? Y es que no puedo entender Si la espalda yo te di ¿Cómo puedes tú, Señor? Amarme tanto así Soy como una hoja Soy como una hoja Que se quiebra por el viento Señor, sin tu aliento No podría yo seguir Si los ojos de un gran rey Se pusieron sobre mí Maravilloso es saber De tu gracia De tu gracia voy aquí ¿Quién soy yo? Para que en mí tú pienses ¿Quién soy yo? Si el ancho mar Te detienes Si me atrapas Si me atrapas Justo ahí A punto de caer ¿Quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que en mí tú pienses Hay una pregunta Hay una pregunta en mi corazón ¿Por qué muero y resucito Cada día con tu amor? Y es que no puedo entender Si la espalda yo te di ¿Cómo puedes tú, Señor? Amarme tanto Soy como una hoja Que se quiebra por el viento Soy como una hoja Para que se quiebra por el viento En serio, Señor Sin tu aliento No podría yo seguir Si los ojos de un gran rey Se pusieron sobre mí Maravilloso es saber De tu gracia hoy aquí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que en mí tú pienses ¿Quién soy yo? Si el ancho mar Te detienes Si me atrapas Justo ahí A punto de caer ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que en mí tú pienses ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si el ancho mar Me tienes Si me atrapas Todos los días Junto ahí A punto de caer ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me ames Tanto así Si sobre tus hombros Si sobre tus hombros Fue el castigo Fue el castigo De mi paz Cuanto más Con tu poder Mis pecados borrarás No solo quiero cambiar Quiero nacer De nuevo En ti ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que en mí Tú pienses ¿Quién soy yo? Si el ancho mar Me tienes Si me atrapas Justo ahí A punto de caer ¿Quién soy yo? ¿Cómo vamos el cielo Con nuestras voces? Cántelo conmigo ¡Aleluya! ¿Quién soy yo? Para que en mí Tú pienses ¿Quién soy yo? Si el ancho mar Me tienes Si me atrapas Me atrapaste ahí A punto de caer ¿Quién soy yo? Para que me ames Tanto así ¿Quién soy yo? Para que me ames Tanto así Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quiénes somos Para que Dios nos ame Tanto así? Y sobre todas las cosas La fe La fe Que es el poder Más grande del mundo Viene por el oír Y el oír Y me gustaría que usted escuche Estos minutos Breves minutos Presta atención Porque vamos a abrir La palabra de Dios Vamos a abrir la Biblia Tenga su Biblia a mano Y usted está buscando respuesta Bueno Llegó la respuesta para usted Hay una palabra Un mensaje de parte de Dios Vamos Lo escuchamos Pastor Tony Estamos atentos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pastor Samuel Mira En esta semana Estamos Perdón En este mes Estamos haciendo mención A la familia A nuestra familia Y es importante Tener en cuenta Que Donde comienza Mi trabajo Donde comienza El obrar de Dios En mi vida Es verdad En mi primero Pero yo no estoy solo Yo estoy Dentro de una familia Tengo una casa Y en mi casa Tengo Tengo esposa Algunos tienen O esposos Si es una mujer E hijos Bueno Es interesante Esa es la familia Es lo que Dios ha creado Lo que Dios ha instituido Al comienzo La familia Y es importante Y Es importante Tener en cuenta Donde comienza El obrar de Dios En mi casa Mi casa Es muy importante Mi casa Es Es el lugar Donde que Algo tiene que suceder Algo tiene que pasar El más próximo Me ve Que mi familia Sabe Cómo me manejo Cómo me conduzco Y quiero hablar En esta mañana De este tema Me voy a referir Al Salmo 127 Un precioso Salmo Un Salmo Un Salmo Que nos alienta Y nos lleva A razonar Usted sabe Que en su cabeza No solamente Tiene cabello También tiene Un cerebro Que nos ayuda A pensar Dios nos ha creado De una manera Impresionante Completa A su manera A su imagen Nos creó Dios No somos títeres Dios nos creó Con un intelecto Para comprender Y razonar La importancia Que es Que es uno Delante de Dios Porque Dios nos creó Para que la alabemos Y la exaltemos Pero Dios también Te necesita a ti Y a mí Para este proceso Dice la Escritura Si el Señor No edificare La casa En vano Trabajan Los que la Edifican Y continúa El versículo Diciendo Si el Señor No guardare La ciudad En vano Vela La guardia Dice el versículo 2 Por demás Es que Os levantéis De madrugada Y vayáis tarde A reposar Y que comáis Pan de dolores Pues a su amado Dará Dios El sueño Escuchen esto también Versículo 3 Y aquí Herencia de Jehová Herencia del Señor Son Los hijos Cosa de estima El fruto Del vientre Es interesante Esta palabra Es muy interesante Estoy diciendo Claramente Querido Mira Si el Señor No está En el centro De tu casa Si el Señor No es el que Construye tu casa Mira papito mío Mamita querida Por más que hagas Por más que hagas Cualquier cosa Si no haces Si no construye Él no está En cada detalle De tu vida Si no está En tu corazón Si no dejas Tu corazón Quebrantado Ante la presencia El Señor Por más que te Por más que te Te esfuerces Por más que Realices cualquier Cosa Por más que Que se yo Te esmeres Aún dice Aunque te levantes De madrugada Es en vano Es en vano Es en vano Es en vano Hay una parte Que también dice El profeta En el antiguo testamento Es como si fuera Una cisterna Aguicada Entra el agua Pero el agua Todo lo se pierde No te lo permitas No te lo permitas Está diciéndote Dios En esta mañana Primeramente Busca Al Señor Con todo tu corazón Busca a Dios Con todo tu ser Hice la escritura En la palabra Claramente Mira querido Que Dios No envió a su hijo Para condenar Al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Pero vos dirás Yo no doy más Ya está todo hecho Y está todo perdido Mi familia Es un desastre Me he metido En cosas Que Que Mi casa He destruido Por mis malas cuestiones Que yo hice Por malas decisiones Pero quiero decirte Barón En esta mañana O mujer En esta mañana No está todo perdido Tu gigante O tu monte Es aquel lugar Esa Esa acción Que hiciste Pero quiero decirte Si te quebrantas Ante la presencia De Dios Si te quebrantas Te arrodillas Delante de Dios Mira No te imaginas Lo que Dios Puede hacer En tu vida Dice esta palabra Si el Señor Si el Señor No edifica Decir Señor Yo quiero Que edifiques Mi casa Ahora En este momento Yo quiero Que tú seas El centro De mi casa El centro De mi hogar En este momento Si tú lo haces Si tú tomas Esta decisión Dice aún Esta palabra Si seguimos leyendo ¿Sabe qué? Dice Escucha 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 esto Escucha esto Es grandioso Esta palabra Cuando dice He aquí Dice He aquí He aquí Herencia Del Señor Son los hijos Mira Tus hijos Van heredar Esa bendición Lo que Lo que usted y yo Lo podemos dejar A nuestros hijos Cuando buscamos Al Señor Mira dice Y más Cosa de estima Será tu vientre Lo que aún Lo que pueda generar Tu vientre Tu generación Quiere decir esto Va a ser bendita Si tomas Una buena Decisión Que el Señor Sea El centro En tu casa Pero que Que hago Está todo destruido No, no, no Eso es lo que dice Dice Satanás No está nada destruido Porque Dios Es el Señor De señores Si clamas Al Señor Si buscas Al Señor Si buscas A Jesucristo Y dice Señor Jesús Ven a mi corazón Mira Dios se hizo hombre Para que salga Tu encuentro Clarito nomás No hay otra manera Te repito Dios Se hizo hombre Para que resuelvas Para que resuelvas Tu situación Él la pasó Todo por ti Él la pasó Todo por usted Mi amigo No está todo perdido No está todo perdido Clama al Señor Busca al Señor Decir en tu corazón Señor Jesús No puedo más Por mi culpa Mi familia Está destruida Deja de culparte Y quebrantate Ante la presencia Del Señor Ya mira He pecado Ya lo doy más Mi vida Mi vida No da más No da más No doy más No, 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 no No digas eso Decir Señor Te necesito Señor Tengo ese desafío Tengo ese monte Pero en el nombre de Jesús La única manera Cómo llegar A conquistar Ese monte Esa dificultad Que te presenta En tu vida Es primeramente Cayendo de rodillas Diciendo Señor Necesito de tu ayuda En esta mañana Necesito de ti En esta mañana ¿Es tan fácil? Sí Es por fe Simplemente Decir al Señor Jesús No puedo más Soy pecador He pecado Yo soy el culpable Reconozco Que soy pecador Pero ahora Creo por fe Que tú Señor Jesús Fuiste a la cruz Y moriste por mí Ocupaste mi lugar Y ese lugar Que ocupaste Esa vida Me puedes dar Nueva vida A mi vida A mi ser El apóstol Pablo Dice En Gálatas 2 20 Claramente Una hermosa palabra Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Mas ya no Señor Jesús Señor Jesús Ven a mi corazón Dios te ama Dios te ama Dios te ama Tu vida Es muy Importante Para Dios Sépalo Tu vida Sí, tu vida Así como estoy Pueda decir En este estado Sí, querido Sí, querido Sí, querida En ese estado Según la cosa No le importa a Dios El olor que tengas No le importa a Dios Cómo estás Lo que le importa a Dios Que tu corazón Se quebrante Ante su presencia Y Él te abraza Aleluya Te abraza Te abraza Con esa ternura Con ese amor Y te lava Te limpia Te purifica Te purifica No te pregunta Y te dice ¿Qué has hecho? No, 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 no Él se pone feliz Y declara Este que ha sido muerto Ahora Ha resucitado A una nueva vida En Cristo Y sabe qué Mi amigo, mi amiga Es como un peso Que se le va a caer De tu vida Y un nuevo ser Va a renacer En todo tu cuerpo Y tu vida Va a ser transformada Por el poder Por el poder De Dios Yo te lo Te lo aseguro Porque pasó En mí Me pasó En el pastor Samuel Me pasó En muchos Y quiere pasarte En ti también Hacete oración Hacete oración Conmigo Dice ahora Señor Jesús Señor Jesús Venga mi corazón Venga mi corazón Te necesito Te necesito Te pido perdón De todos mis pecados Te pido perdón De todos mis pecados No te puedo ocultar nada Porque tú me conoces Pero ahora En esta mañana Te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Y me declaro Tu Hijo En el nombre de Jesús Amén Y amén Comuníquese por favor Dios te bendiga Comuníquese Mande una notita Por WhatsApp Por las redes Por YouTube Como usted quiera O venga al templo O congrese En un templo cercano Que tenga cerca de su casa Pero háganos saber O si está un templo En su casa Vaya el pastor Y diga Yo estuve en Cana Luz Oré Hice esta oración Y quiero congregarme Es importante Que usted Este con gente de fe Es importante Es importante Que lea la Biblia El manual del cristiano Es importante todo eso No se quede solo Comuníquese con nosotros A no saber Que usted lo ha hizo Amén Pastor Tony Hay muchos mensajes Por ejemplo Analia Torres Nos dice Estoy leyendo Youtube Último mensaje Que nos llegan Gracias Padre Por una nueva oportunidad En este día Recibo Amén Todo lo que me quieres dar Luciana dice Buen día Pide oración Por Gabriela Mis hijas Melanie Y familia De parte mía De parte de Sergio Por liberación Dios los guíe Pide oración Por mi familia Mi esposo Dios los bendiga Mis nietos Dios los bendiga Amados Sergio de Olano Dice Pide oración Por mi familia Por la salvación De mi familia Carmen dice Mi hija Vanessa y Roberto Son herencia de Jehová Amén Bueno Bendiciones Pido por mi estómago Bueno Oramos en el nombre de Jesús Vamos a orar por las familias Vamos a declarar vida Vamos a declarar que la sangre de Cristo Cubre cada hogar Y sobre todo Que se va a producir esa salvación En las vidas Dios va a salvar su casa Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Recuerde En ese creer Va también Su caminar Hacia la conquista Su accionar Amén Cree en el Señor Jesucristo Y va a ser salvo Tú Y toda tu casa Vamos a orar Hay muchos que están pidiendo Pastor Tony Ya enseguida Llega sofisticada Pero vamos a orar Por salvación Vamos a aclamar juntos Al Señor Hay muchos que están Con esta carga En su hogar En su matrimonio En sus hijos En sus nietos Crea que Dios Dios va a obrar con poder Dios va a obrar con poder Dios va a traer Amén Salvación a su casa Pero Dios Quiere utilizarlo usted Para salvar a otros Por eso Después de orar Quiero darle Junto al Pastor Tony Algunas recomendaciones Respecto a esto Pero vamos a orar Por salvación Oramos Señor Oramos Junto con el Pastor Tony Y clamamos Señor Por cada aquello Que están pidiendo Por su casa Señor Tu palabra nos dice Que si tú no estás Señor Nada ocurre Por eso clamamos a ti Aunque podamos guardar Nuestra casa Y cuidar nuestra casa Y cuidar nuestra casa Clamamos tu guía Y tu protección Señor Pedimos tu salvación En este día Señor Sea esta semana Una semana De noticias gratas De noticias alegres Señor Te pedimos Por la salvación En los hogares Pido Señor Por ese esposo Que se fue del hogar Que vuelva Que reconozca Señor A Jesucristo Como su Señor Pido por esos hijos Señor Que se han ido Clamamos a ti Y nos unimos A esos padres A esos abuelos Que están ahora Pidiendo por salvación Para el hogar Señor Trae salvación Trae restauración Oramos por las familias Señor Bendice las familias Así como bien Explicaba el Pastor Tony Dios Sana las familias Bendice las familias Trae respuesta En este día De lo alto A las familias Señor Y aquellos que están Clamando por su casa Puedan ver señales De que tú estás obrando Y aquellos que no han visto nada Puedan creer Que aunque no puedan ver Tú estás obrando En favor de ellos Señor Trae la certeza En este día A cada corazón De que tú Vas a obrar En favor De aquellos que te invocan En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Pastor Tony Muchísimas gracias Por esta comunicación Estamos ya casi llegando Al final Ya llega sofisticada Pero quiero preguntarle Este fin de semana ¿Dónde pueden encontrarse? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a ser esta semana? Porque yo le cuento Aquí Por lo menos en Rosario Vamos a estar esta semana Con numerosos hermanos Y grupos de crecimiento Toda la Iglesia Evangélica Misionera Argentina Aquí en Rosario Por ejemplo En Salta Y en cada lugar Donde hay un auditorio Vamos a estar Martes, miércoles y jueves Predicando la Palabra de Dios En las calles Y en la zona del templo En la zona del auditorio En este caso en Rosario Vamos a estar Vamos a tener presencia En el centro San Martín 940 Nuestro centro de convenciones Y en Que es una de las Pobladas de Rosario Se calcula que en la zona C Alrededor de 250.000 personas Porque hay muchos edificios Así que en una pequeña zona ¿Cuánta gente puede haber? Bueno, vamos a ir a hacer Un impacto masivo esta semana Y aclamar Por las familias Por la salud Por la liberación Vamos a orar Para que Dios Rompa Si tuviera Hubiera cosas que romper Actaduras Lo que sea Para la bendición Del hogar Y por supuesto De cada persona Claro Y lo importante En Pergamino Tanto La ciudad de Pergamino En Rojas Santa Teresa Cañarrica Junín Ojines Cada lugar Que consiste En este centro regional Esta misión Que hemos llamado nosotros Para durar el Señor Vamos a tener Distintas actividades También además El centro regional En los días Que está Dado Va a estar también Abierto Para que Cada persona Que va a necesitar Una oración Una oración Por la familia Va a estar Abierto también El centro regional Así que Tenemos grandes actividades Ya esta semana Estamos ya Todos preparándonos Cada hermano Cada coordinador Cada maestro Ya tiene su trabajo Su tarea Bien definida Allá estamos En Pergamino En Corón 1350 Ahí está El centro regional Que tenemos Un otro auditorio De la iglesia evangélica Misionera argentina Cada uno Puede acercarse Para pedir Una súplica Una oración Por cada uno Después Estamos trabajando En las plazas En cada lugar Y en cada zona Que está El grupo de crecimiento También alrededor Hay muchas familias Vamos a estar También trabajando allí Por las familias Impresionante Impresionante El trabajo En cada zona Y en cada lugar En cada ciudad Y en cada pueblo Esta semana En este día vamos a avisar En esta semana Va a ser una semana En donde Cada grupo de crecimiento Cada familia Que pertenece A la iglesia evangélica Misionera argentina Va a ir A un par Donde Tiene Un impacto Visual Y un impacto Sobre todo Evangelístico Bastante importante Así que esperamos A todos El pastor Tony Va a estar ahí En Pergamino Recién mencionaba Junín Y bueno Y usted Aproveche esta semana Para predicar Y hablar de Cristo Pastor Tony Muchísimas gracias Gracias por la comunicación Y por el esfuerzo Que hace Donde se encuentre Siempre ahí Listo Para darnos una palabra Y sobre todo Para orar juntos Al Señor Un saludo Un saludo A la pastora Miriam Es un placer Es un placer Y bueno Y gramos gracias a Dios Por la oportunidad Que Dios nos brinda Seamos fieles Seamos fieles Y prosigamos Siendo fieles Un abrazo Pastor Samuel Muchas bendiciones A su esposa Justamente Hay bendición En su casa Que usted bendiga Por supuesto que sí Era el Pastor Tony Desde En este caso No estaba en Pergamino Estaba en Salta Claro Él me dijo Mirá No voy a estar Por Pergamino Pero Contá conmigo Para orar Para aclamar al Señor Y qué bueno Qué bueno Porque Es de mucha bendición Cada vez que estamos Con el Pastor Tony Es un siervo de Dios De hace años Y la verdad que es Es un gusto poder Estar juntos Y orar Y escucharlo Y clamar Espero que usted También sepa Aprovechar A aquellos Que tienen Para Para darnos Y bendecirnos Bueno Vamos a leer Algunos mensajes Más de Whatsapp Y ya llega Sofisticadas De la mano De Sofía Silvestri Sofisticada ¿No? Sofía Silvestri Bueno Muchas gracias Hola Buen día Soy Gina Les saludo Con la paz del Señor Soy Gina Mamá Es 5 hijas Separadas Hace 13 años Y bueno Pedí la oración Por mi trabajo Que es una barbería Gracias a ustedes Besos Bueno Oramos Dios te bendiga Grandemente ¿Qué más? Estela Maris Dice Hola padre Yo todas las mañanas Oro con usted Dios les bendiga Qué bueno Estela Gracias por el mensaje Gracias De verdad Buen día Me uno a la oración Gracias Mabel También Desde Casilda Muchísimas gracias Por el mensaje Nos hace bien Escuchar eso Unánimes Entre vosotros No altivos Sino asociándonos Con los humildes No sean sabios En vuestra propia opinión Romanos 12 16 Buen día Exitoso Bendicido Bendicido lunes Muchísimas gracias Por ese mensaje Juan nos dice Buen día pastor Gracias por la sanidad Mi abuela Que pidió oración Y el milagro se hizo Gracias a Dios Bueno Hay mensajes Hay testimonios De lograr de Dios Que bueno Juan Dios Damos la gloria a Dios La gloria sean dadas a Dios Buen día Quería pedir oración Porque tengo muchos dolores de cabeza Me llamo Chiara Oramos por su salud Chiara En el nombre de Jesús Que más Romina Nos escribe Bendiciones Quisiera pedir oración Por la economía Que Dios haga un milagro Bueno Confía en el Señor Él va a responderte Verónica Dice Hola soy Agustina de Pujato Quiero darle gracias a Dios Porque después de un año Pude conseguir una casita Dice para mí Y para mi hija Que alegría Gracias padre Estuve en el congreso A florecer Y hoy se me cumple el anhelo Dios es bueno Mirá Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por ese testimonio Amén Hermosa palabra por la familia Los estoy mirando De pergamino Bueno Un saludo grande también A la gente de pergamino Marcela Romero Dice Buen día pastor Niño de Nación Dando gracias Al Señor Por su fidelidad Bendiciones de Colastiné Santa Fe La familia Romero Que bueno Marcela Que estés ahí Oramos por tu vida Por tu salud Y damos gracias a Dios Por tu vida Por tu familia Un saludo a la gente De Colastiné Hermosa ciudad Colastiné Estamos hablando Ahí bien cerquita De Santa Fe Capital Buenos días Bendiciones Pido oración por sanidad De Cataledia Es una pequeña niña Que hace un tiempo Que está siendo intervenida Quirúgicamente Ahora está con fiebre Está en el hospital Garrahan de Buenos Aires Oramos por Cataledia Señor Es un milagro En su vida Quita toda fiebre Señor Y este tratamiento Que está haciendo Señor Puede hacer bendición Tener piedad Y misericordia Esta Hermosa niña Señor Me dice sus padres Y me uno A esta mujer Que está pidiendo A esta hermana Que tiene fe Señor Oramos por ella Interviene poderosamente Señor Oramos Señor Ahora Tu Espíritu Santo Toca esa vida En ese hospital Señor Toca la vida De Calella Ahora En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Bien Vivimos solo Alquilo de trabajo En mi casa Quería contarles Que anteriormente Estaba con broncolitis Y pedí oración Y por este medio Y recibí la sanidad Bueno Gloria a Dios Veo que hay testimonios Hay testimonios De lograr de Dios Dios es bueno Dios es bueno Para siempre Su misericordia Mire Algo que usted y yo Podemos hacer Es encomendarnos Cada vez que podamos Al Señor Y decirle Gracias a Dios Por la oportunidad De vivir un día más Y siendo entendidos De que Cuando uno vive Hay belleza Cuando dejamos a Dios de lado La belleza de la vida Se va con Él Sería muy bueno Que usted en este día Se replantee Si hay belleza en su vida Porque no importa La situación Que usted está pasando En su vida Puede haber belleza La belleza No la produce La situación Sino la produce Dios en su vida Yo le invito De todo corazón A que pueda descubrir A ese Cristo Que todo lo puede A ese Dios Que es real Usted está mirando Hacer mucho Hacer mucho más Esperar De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas es mejor Siempre orar al Señor Dice otra alabanza Voy a hablar Voy a hablar con Dios Esta vida Es solamente Un parpadeo En la eternidad Usted Dijo Dijo Yo he venido En su presencia Hay plenitud De gozo Le animo Le animo A volver a hacer lo que hacía A reposicionarse en la fe Vuelva a leer la Biblia Como la solía hacer Vuelva a orar más Vuelva a predicar más Vuelva a tener fe Vuelva a orar A clamar Vuelva 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 A tener relación Con esa persona Que Dios puso en autoridad Con ese pastor Vuelva Vuelva A acercarse Aunque le cueste Vuelva a acercarse Haga su parte Que Dios va Va a hacer el resto Leo algunos mensajes A través de Youtube Ya llega Eh Sofisticada Por la pantalla de Canal Luz Son las 9 de la mañana Eh No quiero No quiero Eh Perdón David Si me extiendo No quiero robarle El tiempo A las chicas Por favor Eh Bendiciones Pastor Le pido Oración por mi familia Alejandro Cardoso Oramos por tu casa Vamos Vamos a algunos mensajes De Youtube Gracias queridos pastores Por sus milagros Le pido también por mi hija Laura Ojeda Estaba con dolor de pecho Dios los tranquilice Y le haga libre Bendiciones Escuchen No es nuestros milagros Son los milagros del Señor Nosotros oramos Y Dios interviene Pero creo que Quiso decir eso No nos hizo decir otra cosa Pido oración por el noviajo De mi hija María y Juan Que Dios los bendiga Y los guíe Y los proteja Y los bendiga Lo pido en el nombre de Cristo Amén Bien Bien Bueno oramos por ese noviazgo Pido oración por cada uno De mis hijos Nietos Que puedan conocer de ti Señor Yo sé que el Señor Tiene un propósito Tiene un propósito Para cada uno de ellos Claro que si Susana Eso es cierto Eso es verdad Y te invito a que vos No dejes de orar por ellos Y de hablar con ellos De Jesús Si hay algo que hace el nieto Es escuchar a sus abuelos Así que hablale de Cristo Padre amado Gracias por ganar luz La yema Pastor Y hermano La calderación Por los conectados Bendice cada hogar Que tengan un día Y bendecido Y en victoria Gracias Silvia Gracias a Dios Por mi hermana Lorena Que ya está en su casa Y todos los estudios Salieron bien Gloria a Dios Marisa Que bueno Que buena noticia Estuvimos orando por Lorena Que bueno Tener noticias Gratas Unidos desde Villa Gobernador Galvez En oración Que hermosa ciudad Villa Gobernador Galvez Vamos a estar reunidos Martes, miércoles y jueves Ahí en Villa Gobernador Galvez San Martín al 1600 En esta campaña evangelística Oración por mi hija Nuera Nietos Paz y Juan Bueno, oramos Pido por la salvación De mi casa Y mi familia Milena nos escribe Bueno, confía en Milena Dios va a orar En el nombre de Jesús Tené fe Que Él se encarga del resto Bendiciones Unido a la caldera Desde Salta Gracias Andrea Por ese mensaje Que más Vamos Que hay más mensajes Pido oración Por la salvación De mi familia Nos dice Miriam Jiménez Bueno En el nombre de Jesús Eso Eso va a llegar Damos gracias al Señor Que más ahí Bendiciones Gracias por la palabra Pido oración Por mi familia Bueno Vamos a hacer una última oración Y oramos Por todas las peticiones Ahora Usted ha pedido Por Por la economía Por la economía Oramos Oramos Vamos a unirnos Todos en oración Señor Clamamos ahora Por las distintas peticiones Señor Y rogamos a ti En el nombre de Jesús Que tú vas a responder Con poder Señor Te pedimos con fe Hemos intentado Hoy Venimos a Ante tu presencia A pedir respuesta De lo alto Trae respuestas Señor En la salud En la economía Trae respuestas Señor En cada área En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos Padre Obrá con poder Obrá con poder En cada uno Ruego por aquellos Señor Que Que hace tiempo Están clamando Por esa necesidad Puedan tener Esta semana Noticias gratas De que tú Estás obrando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y Amén 9 y 4 de la mañana Escuchamos esta alabanza Y cuando Llegue Termine la alabanza Seguramente Dios mediante Va a estar Sofisticada Usted quédese En la pantalla Canal Luz Mañana a partir De las 7 y media Vamos a estar Con la caldera De oración Busca a Dios Sepa que de Dios Viene la respuesta Vamos con la alabanza Y ya llega Sofisticada Vamos No es cuestión De hablar Por hablar Vamos con la alabanza Vamos con la alabanza